en el Centro Comercial Dorado Plaza con unos espectaculares y maravillosos hombres de la legión de los superhéroes. Voy antes de cualquier cosa porque hay unos regalos y vamos a tener un plato que tú nos vas a decir más adelante. Y voy a saludar a cada uno de estos espectaculares niños que están. ¿Cómo es tu nombre, preciosa? Ana Sofía. Anita, ¿de qué estás disfrazada? De Blanca Nieves. Ay, qué Blanca Nieves tan hermosa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, ¿y de qué estás disfrazada? De Solívar. De Solívar. Ah, del monstruo de Solívar. De Monster Sing. ¿Y tú cómo te llamas? Isabela. Isabela, estás toda una gatuela, ¿verdad? Preciosa. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Ay, Alejandra, miren esta belleza de abeja maya. Muy bien. Una abeja mamaya. ¿Y tú, caperucita? ¿Cómo te llamas? Me llamo María José. María José. Estás hermosa. ¡Wow! ¿Cómo te llamas tú? No tengo lo que sabía. Uy, sí, es el hombre araña, ¿no? El hombre araña, ¿no? ¿Cierto? Hágame una cosa del hombre araña, así como, ¿cómo hace el hombre araña? Sí. Uy, mira, ah, no, él sabe, él sabe. Sí, y yo estoy por acá con unos chiquisicos. Muy bien. Este pequeñito, hola, ¿cuál es tu nombre? Emanuel Chepeta. Emanuel Zapata. ¿Y el que está disfrazada de Manuel Zapata? ¿De Super qué? De Super Pocoyo. Ah, de Super Pocoyo, los muñequitos, es que son tantos muñequos. ¿Cuántos años tiene Emanuel? Un añito. Es que ustedes dos son hermanitos, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es su nombre? Juan de Zapata y yo tengo el disfraz de Batman. ¡Batman, divino! Ay, se pusieron de acuerdo. Pero ¿cuál es el Batman original, él o él? ¿Quién es? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ah, este es el hermano! Es que Hernán no sabe, pero es que Batman tenía un hermano gemelo. Me dio la cara de Guasón el hombre, seguro de ahí. Hernán, Batman tenía un hermano gemelo. Ah, es el hermano gemelo. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Ian. Ian. ¿Yan qué? Ricardo Gabriela. Ah, muy bien, está muy lindo tu disfraz. ¿Y tú? ¿De qué estás disfrazada? De medieval. De medieval. ¿Y quién escogió ese disfraz? Yo. ¿Tú lo escogiste? Ah, ¿y quién te acompañó? ¿Tu mami o tu papi? Mi papi. ¿Tu papi? ¿Tú escogiste el de vano? Muy bien. Nos falta otro. Muy bien. Nos falta otro espectacular osito. ¿El osito cómo se llama? Omar Yael. Omar, Omar. Hola, Omar, ¿qué hay? Hola. Omar quiere quitarle la cerita. Bueno, tú ya has hecho ayer una dinámica para ver si algunos de los disfraces originales que nos hayan traído acá, pues obviamente iban a tener unos premios, especialmente este, que creo que es el premio mayor, que es un Furby Boom, un Furby Boom para alguno de ellos. ¿Cómo es la mecánica que tienes que utilizar para entregarse? Para eso vamos a tener unos invitados especiales, porque resulta que Salitre Mágico regresa con la Casa del Terror. ¡Ay, la gomita que me regalaste! ¡Gracias! ¡Qué caballeroso! Por aquí están nuestros dos invitados, no sé qué se nos hicieron. No, aquí están atrás. ¡Venga para acá, venga! Aquí están atrás. Con ellos vamos a hacer un baile bien particular. Está Morticia y está el señor Drácula, que van a ser el jurado entonces para decirnos qué. Sí, vamos a hacer un baile, ¿cierto? Pregunta. ¿Ah? Vamos a hacer un baile. ¿Cómo es la cosa? Es un baile. Los niños tienen que bailar y nosotros vamos a elegir el que mejor baile y le entregamos un premio. Oiga pues, entonces, el que mejor baile se lleva el gran premio, pero los demás también van a tener premios. Entonces, tranquilos. ¿Qué vamos a bailar, Morticia? Thriller. ¡Thriller! ¡Uy, Thriller! Entonces, venga, hagámonos un ladito. Vamos a poner la música de Michael Jackson, Thriller. Tienen que bailar ahí a la una, a las dos y a las tres. Que suene Thriller. ¿Y Thriller? ¿A la una? ¿A las dos? Y mientras llega Thriller, quiero decirles a ustedes que estamos en el mes de los niños. Y al ser el mes de los niños, obviamente, obviamente vamos a tener que... No, 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 es que es una preciosura. Hernancito, venga. Señora. Este va a ser el premio al primer lugar. Sí. Pero vamos a tener también premio para segundo y tercer lugar. Segundo y tercer lugar. Y todos los niños que están aquí acompañándonos en las mañanas con uno también se van a llevar pasaporte a doble para entrar a Salitre Mágico. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dio pena, le dio pena. Muy bien. Vamos entonces a hacer esta coreografía. No sé si de pronto, Hernán, se sabe la coreografía de Thriller. Yo me la dudo divinamente. En las mañanas con uno. Bueno, muy bien. Te cuento que Michael Jackson nos mandó saludos, lo que pasa por un programa de derechos. No pudimos sacar la música, pero como somos tan creativos, Mónica, vamos a hacer lo siguiente. Y el jurado calificador ya tuvo la respectiva afirmación. Como están disfrazados o disfrazadas, cada una tiene que demostrar o alguno de ustedes demostrar de qué están disfrazados. Y el jurado calificador dirá cuál de ustedes realmente está caracterizando sus personajes. ¿Arrancamos por acá? Venga, vamos a arrancar en orden. Tú estás de Blancanieves. ¿Cómo hace Blancanieves en la vida de sus historias? Se come la manzana y se desmaya. ¿Y cómo se desmaya? A ver, ¿cómo se desmaya? Se desmayó Blancanieves. Bravo, venga, venga. Ayúdenle, ayúdenle. ¡Bravo! Muy bien. Talento para la actuación. Tú estás disfrazada de Monster Inc., ¿cierto? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Monster Inc.? Asusta. ¿Cómo asusta? Hace cuenta que me va a asustar a mí. ¡Ay, qué susto! Aplauso también para ella. El clóset de asusta. Bueno, vamos entonces con la gatúbela. ¿Cómo hace gatúbela en su personaje? La murcieta. Hace así. Y huelan círculos. ¿Cómo se huelan círculos? Así. ¡Qué linda! Bueno, y me queda la chiquita. Tú estás de abejita, ¿no? ¿Cómo hacen las abejitas? ¿Cómo hacen las abejitas? Aquí hay muchas abejitas en este momento ayudando. ¡Un aplauso para la abejita! Vamos, mi money. Yo por aquí estoy con Caperucita Roja. Hola, ¿cómo hace Caperucita Roja? ¡Oh, no! ¡El lobo! ¡El lobo llegó! Y tienes que correr porque se llegó el lobo. Sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh, Caperucita! ¡Muy bien! ¡Aplauso para la Caperucita! Bueno, con esta chiquita que está disfrazada de medieval. ¿Cómo hace una medieval? ¿Cómo llama al príncipe a que la rescate? ¡Oh, príncipe, sálvame! ¡Oh, qué tal esa princesa! ¡Muy bien! ¡Hernán, pero sabe que la se demoró! Bueno, vamos entonces ahora con el hombre araña. Sí, perdón, niñas, cuidado, se me enreda. Con el hombre araña antes de ir con el osito. ¿Cómo hace el hombre araña? ¿Y ahí qué lanza? ¡La telaraña! ¡La telaraña! Muy bien, aplauso para el hombre araña. Bueno, vamos con los Batmans. ¡El osito lindo! ¿Cómo hace el osito? ¡Eso, la mamita le ayuda, qué lindo! Es un osito silencioso. Sí, está dormido. Un osito dormido. Bueno, y entonces, el dúo dinámico. Estamos aquí con los gemelos de Batman. ¿Cómo hace este primer Batman? Pero cómo vuela, así nomás. ¿No vuela para allá? ¡Eso! ¡Uy, qué bien! El aplauso también es válido. Y el otro Batman. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? No, miren la cara. Toma pose inicial. Batman, yo... ¡Uy! Venga, pero no, se fue ese muchacho, venga. Y detrás se fue, detrás se fue Pocoyo. ¿Qué se hizo? No, se fue a rescatar, a salvar el mundo. Llegó Batman. ¡Balman! Pero no se nos caiga Batman. Muy bien. Venga, pero faltó uno, faltó uno, ¿no? No, ya se fue. Ah, no, ya están todos. Bueno. Pocoyo se fue. Venga, jurado calificador para acá. Morticia y Drácula nos van a decir, recuerden, Mónica, ven para acá, tenemos tercero, segundo y primer premio. Los dos premios de tercero y segundo los tienen, Mónica, yo tengo el premio mayor. Vamos a comenzar con los reinados. De tercero a primero. Mucha atención. Tercer puesto es para... El tercer puesto es para la princesa medieval. La princesa medieval, un aplauso. Ven para acá, linda, ven para acá, tu regalo que te lo entrega Mónica. Muy bien. Segundo puesto de la mejor caracterización hoy en Mañanas con Uno es para... Segundo puesto es para... Blanca Nieves. ¡Blanca Nieves! Ven, Blanquita. Blanca Nieves. Blanca Nieves. Y mucha atención. Tranquilos los demás que va a haber regalo para todos y para todas. Entonces no se van a poner... No, no, no. Para todos va a haber regalos. El primer puesto del mejor disfraz hoy en Mañanas con Uno es para... Batman número dos. ¡Batman número dos! Felicitaciones, niños, no se preocupen, venga. Les tenemos más obsequios, primero que todo, boletas de Alexander, la película de Disney. Boletas dobles, ¿no, Mónica? Para que vayan, boleta para ti. Boleta para todos, boleta para todos, boleta para ti. Boleta para ti, boleta para ti. Muy bien. Boleta para ti. En primer lugar entregamos un Forbee, para el segundo y tercer lugar entregamos dos juegos de mesa en donde los niños podrán desarrollar gran cantidad de habilidades. Pero como todos los niños son ganadores, tenemos las boletas y tenemos también pases dobles para Salitre Mágico, a la Casa del Terror. Muy bien. Y sabes que precisamente está aquí Liliana, que es la persona encargada de la prensa de Salitre Mágico, porque ha tenido un excelente motivo hoy para acompañarnos, porque Salitre Mágico se llenó de cosas maravillosas. Liliana, bienvenida. Sí, muy buenos días a todos. Como tú lo dices, efectivamente nosotros todos los años tratamos de traer algo nuevo para todos nuestros visitantes, el año pasado tuvimos la Super Shot y este año tenemos nuestro nuevo Castillo del Terror. ¡Wow! ¿Y de qué se trata? Tenemos más de 16, 17 escenarios con muchas películas de terror, son 334 metros de recorrido, son más de 20 minutos donde vas a poder explorar, asustarte, divertirte y pasar una tarde increíble. ¿Cómo qué personajes van a encontrarse los niños en esta Casa del Terror? Bueno, no les puedo contar mucho porque es parte de ese suspenso que tenemos, pero vamos a encontrar una de las películas que en este momento está en furor, que es El Conjuro con Anabel. ¡Uy! Anabel, que usted le tiene miedo. No, no, tú me cuentas, tú me cuentas con tu avión. Y aparte de eso, las otras atracciones que tiene el parque también la gente va a disfrutar. Son más de 32 atracciones, efectivamente. Tenemos atracciones infantiles para todos estos chiquititos, tenemos familiares para que se puedan montar con sus papás y las de alto impacto que son las que todos queremos. Qué bueno. ¿Eso está, qué, abierto de lunes a domingo? En temporada alta estamos de lunes a domingo, efectivamente, más o menos de 10 a 7, es que ingresen a nuestra página www.salitremagico.com.co y ya en temporada baja estamos desde el miércoles. Muy bien. Y ahí va a estar también Drácula y Morticia, por supuesto, para que se asusten los niños y vayan en compañía de sus papitos. Perfecto, muy bien. No se diga más, ¿también tenemos entonces un premio para todos, un regalo para ellos? Pasaportes dobles para todos nuestros participantes. ¿Pasaporte doble para que vayan ustedes a la Casa del Terror? Para todas las elecciones, qué maravilla, aquí tenemos muchísimos regalos siempre para los fieles televidentes de las Mañanas con Uno. Niños, muchísimas gracias por habernos acompañado, están con estos disfraces hermosísimos. ¿Ese estaba disfrazado de Frankenstein? Ah, no, ese es Fernando, ¿no? Sí, venga, yo me quiero quedar aquí porque quiero ver ese Forbi que está demasiado lindo.